hola amigas tejedoras bienvenidas a un nuevo proyecto de proyectos en crochet tejiendo con el corazón yo soy su amiga Angie Valenzuela y me gustaría compartirles cómo fue que realicé este llavero monedero lo puedes utilizar también para guardar tus audífonos qué te parece si me acompañas a realizarlo inicia con arito mágico estoy tejiendo con un gancho de 3 hilo brisa 1 2 3 cadenitas lazada ese será mi primer punto aquí mismo hago otro punto alto de una y de dos tendré dos lo jalo para hacer más pequeño el círculo donde estamos trabajando lazada y voy a repetir punto alto debo de tener un total de 15 puntos altos así que repito esto hasta tener 15 una vez con los 15 puntos altos jala la hebrita que tenemos suelta para apretarlo vas a localizar la cadenita 3 y cierra con punto deslizado al final hay que esconder estas hebritas y voy a cambiar de color cualquiera de los espacios vas a anudar a anudar tu hilo yo lo anudo de esta forma voy a ir ocultando esta hebrita aquí mismo donde anude mi hilo voy a levantar tres cadenas al aire que será mi primer punto alto en el mismo espacio hago otro punto alto tendré dos en el siguiente repito punto alto en el mismo espacio nuevamente punto alto quiere decir que la fila 2 vamos a hacer aumentos a cada punto alto de la fila anterior le va a corresponder un aumento quiere decir que si en la primera tenía 15 en esta debo de tener un total de 30 puntos altos dos puntos en cada punto repítelo todo hasta que llegues aquí aquí tengo mis 30 puntos altos de la fila 2 localizó la cadenita 3 del primer punto que realicé y cierro con punto deslizado me voy a deslizar aquí entre punto y punto en este espacio y ahí voy a iniciar la fila 3 lazada me pasó al siguiente espacio y hago un punto medio alto o sea pasando todos lazada y en el siguiente punto en este punto dentro del mismo voy a hacer dos puntos altos tengo uno en el mismo espacio sin brincarme a otro y tengo dos ahora hago dos lazadas y me paso al siguiente punto y en este punto sin pasarme a otro voy a hacer dos puntos altos de tres sacadas dos lazadas y nuevamente en el mismo espacio dos puntos altos ahora solo una lazada y en el siguiente punto vamos a repetir ahora de este lado los dos puntos altos los dos puntos altos de una lazada y dos sacadas en el mismo espacio repito el punto alto me quedarán dos puntos altos de dos sacadas en el mismo espacio una lazada en el en el siguiente punto voy a hacer el punto medio alto la lazada y los paso todos juntos en el siguiente punto hago un punto deslizado la lazada la lazada me paso al siguiente punto voy a repetir esto mismo así que empiezo con el medio punto alto la lazada me paso al siguiente punto y aquí haré dos puntos altos juntos de una lazada dos sacadas y dos van en el mismo espacio ahora dos lazadas y en el siguiente punto aquí voy a hacer dos puntos altos juntos de dos lazadas tres sacadas dos lazadas en el mismo espacio sin pasarme a otro repito el punto alto solo solo una lazada me paso al siguiente punto y nos corresponde hacer los dos puntos altos de una lazada y dos sacadas en el mismo espacio una lazada y me paso al siguiente punto aquí me va a corresponder el punto medio alto me paso al siguiente punto y hago punto deslizado me quedo exactamente igual ahora todo alrededor vamos a repetir esto mismo en el siguiente punto con el medio punto alto lazada en el siguiente punto seguimos con dos puntos altos de dos sacadas en el siguiente dos lazadas y vamos a hacer dos puntos altos de tres sacadas lazada en el siguiente nos corresponde hacer los dos puntos altos sencillos que son de dos sacadas nada más y en el siguiente nos corresponde el medio punto alto finalizamos con punto deslizado y tenemos el tercero repítelos debo de tener en total cinco pétalos llego a donde inicié y cierro con un punto deslizado fila 3 lazada en el primer espacio en el primer espacio hago un punto medio alto en el siguiente otro punto medio alto lazada y ahora en el siguiente voy a hacer aumento dos puntos altos en el mismo espacio de una lazada dos sacadas uno repito el dos en el siguiente punto en el siguiente punto voy a hacer otro aumento en el siguiente punto en el siguiente punto en el siguiente punto en total tengo cuatro aumentos de dos puntos altos de una lazada dos sacadas y finalizó como inicié con dos puntos medios altos cada uno en la lazada dos sacadas en el siguiente punto 所 我使到s 1 2 y aquí donde se unen los dos pétalos punto deslizado y así me quedará la fila 4 aquí voy a hacer exactamente lo que dice aquí dos puntos medios altos y 4 aumentos de dos puntos altos lazada en el primer espacio hago el primer medio punto alto en el segundo espacio otro medio punto alto lazada e inicio con los aumentos un punto alto en el mismo espacio otro punto alto y tendré el primer aumento me pasó al siguiente espacio punto alto ahí mismo otro punto alto tendré el segundo aumento me pasó al siguiente punto y voy a hacer el tercer aumento punto alto en el mismo espacio punto alto me pasó al siguiente espacio para hacer mi cuarto aumento dos puntos altos en el mismo espacio y finalizó como empecé en el siguiente punto el medio punto alto en el siguiente el medio punto alto y terminó el pétalo donde se encuentran los dos pétalos con un punto deslizado lazada en el primer punto punto medio alto en el siguiente punto medio alto tenemos los dos medios altos del inicio seguimos con los aumentos en el primer espacio hago mi primer aumento una lazada dos sacadas tengo el primer punto alto aquí mismo tengo el segundo así que tengo mi primer aumento paso al siguiente punto punto alto en el mismo espacio punto alto y tengo mi segundo aumento paso al siguiente punto punto alto punto punto alto y punto alto tengo el tercero paso al siguiente punto y tendré mi cuarto aumento me resta terminar en el siguiente punto con punto medio alto en el siguiente punto punto alto y finalizo entre pétalo y pétalo con punto deslizado e inicio en los dos que me quedan exactamente lo que hicimos aquí dos medios altos aumento 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 cuatro aumentos de dos puntos altos finalizo con dos medios puntos altos aquí llegué al final y hago mi último punto punto deslizado voy a cortar el punto deslizado voy a cortar el hilo si gustas puedes seguir con el mismo color de preferencia con otro para que se note más esto no cortes el hilo simplemente sigue la secuencia que ya vimos anuda tu hilo aquí en el centro o aquí mismo donde lo cortaste yo lo voy a anudar acá para que no se vea tan bultoso aquí donde corte y al momento de ocultarlo ahí ya va tomando forma mira la flor anudo mi hilo y aquí vamos a iniciar introduzco mi gancho hago una cadena y voy a introducir mi gancho hasta acá abajo aquí trata de localizar más o menos que te quede derecho lo pasas y estira lo y procede a hacer el punto bajo ahora vas a hacer un punto bajo a cada punto sin aumentos ni nada solo a cada punto que se presenta le vas a hacer un punto bajo así hasta llegar aquí al centro nuevamente ya lo tenemos aquí hemos llegado nuevamente entre pétalo y pétalo ábrelo para que aprecies mejor donde te toca introducirlo pasa por debajo estira lo y procede a cerrarlo nos quedará el punto bajo pero extendido así como aquí y ahora lo único que tienes que hacer es irte nuevamente punto bajo a cada punto así hasta que llegues aquí terminé la fila de puntos bajos localizó más o menos aquí lo estiró y hago el punto bajo esto mismo que acabamos de hacer aquí lo vamos a repetir en los tres pétalos que nos hacen falta aquí ya terminé toda la flor llegué a donde inicié y cierro con punto deslizado antes de cortar el hilo voy a hacer una cadena esta va a ser del largo que tú desees una vez hecha la cadena aquí mismo haces un punto deslizado y ahora sí ya puedes cortar tu hilo yo la hice de un total de 45 cadenitas haz otra pieza exactamente igual con la diferencia que la cadenita va a ser más corta así que es el que usamos de ojal haz otra pieza tal cual hicimos esta cerré con punto deslizado tengo mi pieza 2 cierro con punto deslizado y aquí mismo voy a hacer la cadenita 10 cadenitas me regreso aquí mismo y cierro con punto deslizado aquí tengo ya mis dos piezas le pongo mi hilo a una aguja estambrera y los voy a unir los acomodo bien que queden pétalo con pétalo y decido el espacio que voy a dejar abierto por ejemplo yo voy a dejar de aquí de la mitad del pétalo a este pétalo y voy a coser tomando todo una costura sencilla y así me voy a ir hasta que llegue a este otro extremo cosí hasta la misma altura y listo tenemos ya nuestro monedero o llavero tipo flor y listo hemos terminado tenemos estos bonitos llaveros muy prácticos y rapidísimos de hacer los puedes hacer para un regalito para recuerdos gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo estos llaveritos son muy fácil para que se los coloques a tu bolsa y recuerda amiga tejedora que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón e e e e e e e e e